El 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz, que este año tiene como eslogan Resonar, educar y celebrar. En el mundo, personas que hacen uso continuo de su voz, abogados, profesores, teleoperadores, cantantes, actores, entre otros, presentan problemas de su voz. Por eso es muy importante aprender a reconocer cuándo esto está comenzando. Lo primero es, si presentamos una ronquera mayor a 15 días, presencia de cansancio, irritación, dolor, después de un largo día del uso de la voz, debemos consultar con un laringólogo, para que determine la causa de este problema, y así poder tomar una conducta, que muchas veces incluye el trabajo del fonaudiólogo, que es el profesional que realiza el entrenamiento de la voz y la rehabilitación cuando hay un problema. Recuerda que cuidar tu voz incluye tomar agua a lo largo del día, dormir bien, evitar gritar y hacer uso excesivo de tu voz. Recuerda que solo tenemos unos únicos pliegues vocales y debemos cuidarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!